Música Teníamos muy claro que el Ayuntamiento de Santa Pau tenía que apostar por unas negocianologías, teníamos un alumbrado público muy obsoleto y por eso teníamos que buscar un ahorro energético, un ahorro económico y la manera era apostar por la tecnología LED y apostar por una empresa de proximidad como era en el caso de Ignialight. Ignialight es la compañía que ha sido el líder o el pioner usando esta tecnología para la luz de la luz. Tiene algunos avantajes, como el ratio de la luz muy alta, los costos de mantenimiento son casi 0, porque no tiene mantenimiento y también la vida de esta tecnología es muy larga. Música El objetivo principal del proyecto de Santa Pau fue reemplazar los altos luminarios de la luz de la luz que se instalaron en la calle principal y los reemplazamos con LED luminarios usando tecnología PC AMBAR. Justo Santa Pau está en un 95% de su territorio, pertenece a un parque natural de la zona volcánica de La Garrocha y era una de las directrices que nos marcaban desde la dirección del parque que teníamos que utilizar un alumbrado en AMBAR. Y esto es porque el LED blanco tiene algunos problemas. Los insectos, las flores, los ovos, todos estos animales son usados a vivir en la oscuridad. Entonces, si usamos el LED blanco para aclarar estas áreas, se les dañan. Música Hemos logrado un reducción de 55% de la consumación de la luz 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 de la luz. Hemos reemplazado con 250W de alta intensidad de luz de la 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 luz. Esto traducirá más o menos a 3,000 euros por año, solo en esta instalación pequeña. Música Música Las lecciones que hemos aprendido son que usar LED PC AMBAR es muy útil y es el derecho para estas áreas protegidas. El gobierno catalán ha seguido el proyecto desde el principio hasta el final, para revisar los resultados que tenemos con PC AMBAR y luego tratar de usar esta tecnología en otros lugares similares a Santa Pau. La idea es avanzar y continuar apostando por esta tecnología. Tenemos claro que la tecnología LED es del presente y del futuro y ya no pensamos en utilizar otra cosa que no sea LED y sea LED AMBAR. Música 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 Música